No pongas límites al llamamiento que Dios te ha hecho Romano dice que el llamamiento de Dios es irrevocable y sus dones son irrevocables Y muchas veces sabemos que Dios nos ha llamado, pero ponemos límites Usted y yo podemos limitar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros A veces es la excusa de la familia, la excusa del trabajo No tiene que dejar su trabajo, no tiene que dejar su familia Al contrario, tiene que ser un testimonio viviente tanto en familia como en casa Pero tiene que estar dispuesto a lo que Dios quiere hacer Y cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios para cumplir en esa tierra Y ese llamado comienza tantas veces sirviendo Yo cada vez que veo los hombres y mujeres que nos reciben, que nos organizan, que nos dirigen Y que están desde muy temprano hasta muy tarde Cada vez que yo entro a esta iglesia y paso Yo saludo, pero yo por dentro estoy bendiciéndoles Porque mi llamado, mi ministerio comenzó en la puerta Yo comencé sirviendo allí Jamás imaginé a dónde Dios me iba a poner Si es que no menosprecie su servicio es grandísimo Y el que no sirve, no sirve Y se lo digo de otra manera para que lo entienda El que no vive para servir, no sirve para vivir Tú y yo no podemos poner límites al llamado de Dios Dios va a llevarnos en su llamado Mientras tú le digas aquí estoy Señor Llévame donde tú quieras Haz conmigo lo que tú quieras Y te vas a asombrar No pongas límite de edad porque estás muy joven No pongas límite de edad porque estás ya en edad avanzada No, no, no hay edad que nos limite Para servirle a un Dios grande Él te necesita a ti Junto con el llamado Dios quiere darnos Lo sobrenatural de Él Estos son los días que Dios está llamando A una iglesia triunfante y gloriosa Estos son los días en que Dios quiere usar tu vida Dios quiere usar tus manos Para que sean puestas sobre los enfermos Y los enfermos puedan ser sanados Él está usando tu vida Para que tú puedas dar una palabra de ánimo Una palabra de consuelo En medio de toda la desesperanza Que la gente vive alrededor Él quiere usar tu vida en milagros En maravillas Comenzando desde tu casa Aún cuando veas la escasez en tu propia casa Que tú puedas orar Y ver el milagro como lo vio la viuda Cuando tenía tantas deudas Y no sabía cómo pagarlas Y el profeta le dio dirección Y le dijo ¿Qué tienes en casa? Una pequeña vasija de aceite No tengo nada Siempre pensamos que no tenemos nada Y el profeta en Segunda de Reyes 4.4 Le dijo Toma esa vasija Presta vasijas vacías Enciérrate con tus hijos en tu casa Y simplemente comienza a creerle a Dios Y hay un llamado en estos días En medio de tanta presión En medio de tanta oscuridad En medio de todo lo que vemos Y de todo lo que vivimos Dios está llamándonos a creerle Que cosas grandes pueden pasar Que no tenemos que esperar La visitación de un gran ministro Para que sucedan los milagros De un cáncer sanado De tumores desaparecer De enfermedades crónicas De situaciones económicas De escasez Dios lo puede hacer Si tan solo creyeres Verás la gloria de Dios Y cuando Dios comienza a usarte En lo sobrenatural Tú ya no quieres parar Te entregaré hoy mi Señor Mi adoración Todo mi amor yo te daré Y mi corazón Te exaltaré, te amaré Y te alabaré Porque tu amor me conquistó Y quiero decir Eres lo que buscaba Lo que anhelaba No quiero vivir sin tu amor Eres la pasión que enciende mi alma Tú no es mi corazón